Pues bien, comencemos con el disonante de esta tarde. ¿Qué te parece si vamos con nuestra primera entrevista en disonante? Aquí te voy a presentar una agrupación original ya de Guatemala, ellos se llaman Cameo Drive, presentan su nuevo disco, se llama Delirio, y voy a platicar a continuación con Alan, integrante de la banda, así que vamos a continuación a la entrevista en disonante, ¿Me acompañas? Pues bien, ya estamos en la entrevista en disonante, y como te comentaba, esta tarde nos acompaña en línea telefónica desde Guatemala, Alan, integrante de la agrupación Cameo Drive, esta agrupación que pues este ya tiene un tiempo caminando, haciendo su carrera, y bueno, pues este ya nos entrega este nuevo disco, este nuevo disco titulado Delirio. Así que bueno, Alan, ¿Cómo estás? Bienvenido a disonante radio. Hola, Felipe, todo bien, gracias, aquí. Aquí con calor. Oye, ¿Cómo los trata la pandemia en estos? ¿Cómo los tratan estos tiempos a Cameo Drive? Bueno, Figa, fue bastante como diferente, porque obviamente no pudimos tocar, pero logramos adaptarnos y tener presentaciones desde casa, pero sí, sí, nos hace falta bastante los escenarios y todo eso. Oye, Cameo Drive, una agrupación fundada en dos mil catorce, ya con un par de placas en su carrera, un LP editado en dos mil diecisiete, You Know You Were Wrong, también por ahí a principios de dos mil diecinueve, lanzaron un EP titulado Singular, y bueno, pues este, finalmente, ahora nos entregan esta tercera placa, una placa que lleva por título delirio. Sí, así es, fuimos, pues la banda la fundamos en dos mil catorce, pero no se consolidó así realmente hasta dos mil dieciséis, antes de sacar el primer disco, que ya entró Fernando y Manuel, que es el baterista y el vocalista, y ya con ellos ya logramos como y ponernos más sólidos, fue cuando lanzamos el primer disco, tureamos por el país y por Centroamérica, después lanzamos el EP, y ahorita que estamos lanzando este, tenemos proyectado por lo menos a ir a México y a y a países que no hemos llegado. Oye, de este disco de delirio ya nos habían entregado por ahí algunos adelantos, ¿no? Este, lo siento, dos flores y el amor fueron así como los los adelantos para la entrega de este nuevo disco Cameo Drive. Cierto, con lo siento realmente fue fue más bien como el, fue un sencillo que realmente para nosotros definió el sonido del disco porque todavía estábamos como en la búsqueda de qué dirección tomar y todo, entonces cuando grabamos, lo siento, y escuchamos el resultado, fue cuando nos hizo clic y decidimos optar por esa identidad sonora, ya después nos fuimos más, pero nos tardamos bastante en grabar el disco por lo de la pandemia, a pesar de que Fernando ya había dejado grabadas sus partes de batería, entonces ya las voces y todo eso tomó más tiempo por la pandemia, entonces en medio de la pandemia lanzamos dos flores y en septiembre lanzamos el amor que fue el sencillo más fuerte de todos. El amor fue el más reciente y ahora pues viene también el el single homónimo del disco, ¿no? Titulado delirio también. Sí, así es, en esta en este mes vamos a lanzar eso, tentativamente en la última semana vamos a sacar el disco de, perdón, el el sencillo de delirio. auditivamente ya ya nos estabas como adelantando un poquito de esta identidad sonora y de este sonido de cameo drive eh influencias del indie rock, dark pop, algo de stoner, eh también este no sé algo de 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 influencias del género urbano, no sé cómo lo podrías cómo lo podrías definir, cómo nos puedes comentar de qué va la propuesta auditiva de cameo drive, Alan. Fíjate que el el stoner y el y el dark pop fue lo característico de los primeros dos discos, ya después tuvimos un sencillo que realmente, o sea, si es si es parte de la de la identidad, más más no define nada. Tuvimos un sencillo ahí que se llama en tu cama junto a un artista urbano de acá y y ahí cuando realmente nos salimos de ese como rock que veníamos trayendo y en este disco yo siento que es como un indie pop más como psicodélico porque tiene sus momentos interesantes, por ejemplo de delirio, que es la canción que le da nombre al EP, tiene tiene un momento ahí a mitad de canción donde la canción se vuelve como más tribalona, más no sé, como bossa nova, pero con guitarras al revés y todo. Entonces creo que estamos ampliando la paleta de sonidos y colores porque no queremos ser encasillados como de una misma forma, sino que siempre ir progresando conforme vayamos creciendo. Oye, y las historias que se cuentan en los temas en la música de cameo drive, este qué tintes tocan, qué temas, cuáles son las líneas? Este disco es un poco más nostálgico que los otros, los otros eran como más, un poco de una actitud más arrogante, o sea ponete el, o sea, para mí y cameo drive es un en los primeros dos discos el personaje era así como que bien altivo y bien como que arrogante, digamos, y era así como que aquí vengo yo a comerme el mundo y todo, ya en este disco creo que, que como que decidimos bajarle la velocidad tal vez, pero no por eso le bajamos a la intensidad. Entonces las canciones son bien intensas, bien, tiene tintes bien nostálgicos y las letras hablan, hablan mucho de como crisis existenciales y crisis del amor y crisis en general de la vida. Es como que el personaje ahorita después de tener esa su etapa así como que yo todo lo puedo. Ahorita está en una etapa de que, de que está como luchando consigo mismo por todas las cuestiones que ha vivido. Cameo drive entonces es un personaje que nos habla de efectiva existencial, pues todo lo que sucede en las relaciones en, en este, en la mente y en las emociones humanas, ¿no? Exacto. Pues ponete, sí, y creo que es, es un fiel reflejo o al final del día de lo que nosotros somos y por eso no, no, yo siento que no puede ser como que el mismo personaje siempre, no puedes, no puedes estar siempre feliz, ni siempre enojado, ni siempre triste, sino que vas variando y creo que este disco nos, nos cachó en un, en un momento complicado por, ya por la pandemia y por tantos cambios que, que hubo durante el último año, entonces al final las letras reflejaron eso, reflejaron esa lucha. Muy bien, bueno, pues Cameo Drive se encuentra activo en medios sociales y plataformas, pueden encontrarlo como Cameo DR, tanto en Twitter, Facebook, Instagram y también YouTube, ¿no? Cameo DR. Sí, 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 en todas las plataformas. Material ahorita de este disco todavía no nos va a dar mucho material para sacar, entonces ahí vamos a estar siempre activos. Y apenas estamos comenzando el segundo mes del año, así que pues sin duda vienen este proyectos y y cosas que hacer, ¿no? Para este comenzar este dos mil veintiuno. Siempre, siempre hay que hacer, tenemos este disco, ya simultáneo a este teníamos otras canciones aparte, entonces ya cuando le saquemos todo el jugo a este, vamos a seguir sacando más material para seguir más, seguir estando vigentes. Perfecto, pues Alan, yo te agradezco el tiempo, por acá me mandaron este, este single homónimo al nombre del disco, titulado Delirio, y este, pues vamos a adelantarlo, a estrenarlo esta tarde aquí en Disonante Radio, ¿cómo ves? Buenísimo, muchas gracias Felipe por el espacio y un saludo a todos los escuchas. Listo, entonces, pues ahí está Cameo Drive, esto que viene a continuación se llama Delirio, es el sencillo homónimo de su nuevo disco, Delirio. En línea estuvo con nosotros Alan, Alan Villavicencio, integrante de Cameo Drive, agrupación originaria de Guatemala, que esta tarde suena aquí en Disonante Radio.